Es con 17 de la mañana amigos, estamos de regreso aquí en Siempre en Casa. Les saluda Sara Buzabá, estamos también con Jorge Abel Salinas y por supuesto con Alejandra Costa, nuestra jefe de sección de Economía. Y hoy Alejandra, para que compartas con nosotros información que va directamente a los bolsillos de muchos usuarios de agua de Cedapal específicamente. Cuéntanos qué está pasando sobre las tarifas. Sí, precisamente ayer SUNAS ha anunciado que ha aprobado el plan de inversiones de Cedapal para ampliar su red y una serie de obras que se tienen que realizar para que el agua llegue a más peruanos y también un tema de mantenimiento. Y estos mayores gastos van a incidir directamente en los costos del agua tanto para las personas como para las empresas. Se anuncia que es un aumento de 7%, que para trasladarlo a soles, más o menos serían 2,93 soles para el grueso de los usuarios de agua. Este millón de personas que gastan entre 10 y 25 metros cúbicos de agua al mes. Hemos invitado aquí a José Luis Patiño, gerente de usuarios de SUNAS, al que le agradecemos su presencia, para que nos explique un poco cuál es la razón de este aumento y que también nos comparta cómo va a ser el tema en el futuro, porque es un aumento que va a ser anual. No solamente es este año, sino que ya podemos empezar a predecir cómo se va a mover el precio del agua hacia adelante. Bien, buenos días. Gracias por la invitación y tocar un tema tan importante como el tema del agua. Para que los oyentes de RPP entiendan un poco el por qué se sube una tarifa de agua. Primero, las empresas de agua en el Perú, CEAPAL es una de las 50 empresas que existen a nivel nacional. El único ingreso que tienen ellos de manera efectiva es la tarifa de agua que cobran por el servicio que prestan. Y no solamente prestan el tema del tratamiento del agua potable, sino también brinden el otro servicio, que es el tema del alcantarillado y el tratamiento de las aguas servidas. Es decir, no solamente el ciclo del agua termina cuando venimos el caño, sino también para CEAPAL, continúa con la recolección de las aguas negras y el tratamiento de las mismas en una planta de tratamiento. Todo este ciclo de producción de agua potable, como bien ustedes señalaron al principio, se está encareciendo el tratamiento del agua, el agua cruda, el agua que viene cada vez más contaminada en las cuencas. Y eso implica mayores costos para las empresas de agua, no solamente CEAPAL, sino también el resto de las empresas de agua. Tienen que cada año pagar más, gastar más por insumos, para lograr potabilizar el agua cruda que viene, repito, más contaminada por efecto de los desagües que se descargan en la parte alta, la minería ilegal, la agricultura, la actividad humana intensa en las partes de la cuenca. Entonces, las empresas de agua tienen que gastar más en insumos y eso obviamente se traduce en aumento en los costos. Luego viene el tema también de que la infraestructura de saneamiento que se tiene ya data de 40 o 50 años, hay que empezar a renovar. Muchas veces nos preguntamos si por qué se rompen tantas tuberías en Lima, porque justamente ya cumplieron la vida útil y la empresa tiene la obligación de renovarla. ¿Y dónde salen los recursos para eso? De la tarifa. Y luego viene también el tema de, cada vez es más complicado el tema de tratar las aguas servidas. La tecnología, si bien es cierto, ha avanzado en el tratamiento del agua, hoy día Lima ya está tratando gran parte de sus aguas servidas en una planta de tratamiento. Eso también encarece los costos. Y lo otro más importante, aquella gente que no tiene agua, que en Lima se calcula más o menos 700 mil personas que no tienen agua, pues ellas también se merecen tener ese líquido elemento. Y por eso la empresa tiene que tener recursos que también salen de la tarifa para financiar obras. Señor Patiño, vamos a hacer un paréntesis en la información, porque tenemos novedades con Carlos Villarreal, quien está en el Poder Judicial al propósito del caso Belaún de Loz. Vamos a ir a la espera de una nueva intervención sobre este caso. Y continuamos aquí en Siempre en Casa. Señor Patiño, seguía comentándonos, por favor. Y todo el mundo preguntará, a propósito del tema del agua y la tarifa, ¿cuánto me cuesta a mí el agua? Lo que estoy pagando realmente es el precio que merezco por ese servicio. Y yo siempre hago esta comparación. La gente hoy ya está muy habituada a comprar agua en botellitas, ¿no? En botellitas de medio litro. Esa botellita, digamos que cuesta, si lo vendemos a nuestro caserito, compramos a nuestro caserito un sol, la botellita de medio litro de agua. El agua que le vende el sedapal a los usuarios es mucho más barato, obviamente, pero el nivel de precio está en un solo 80, pero por mil litros de agua. Es decir, dos mil botellitas de agua le cuesta a un usuario en Lima un solo 80. Entonces, ese, de alguna manera, es la mejor referencia para ver hasta qué punto el agua, en Lima sobre todo, es un agua que no tiene un incentivo económico para, tal vez, valorarlo un poquito más, ¿no? Porque, si comparamos el precio del agua en ciudades, en otras ciudades del mundo, evidentemente, el agua en otros países del mundo es mucho más caro. Sin lugar a dudas, el agua está subvencionada para el que tiene una llave que puede abrir y le llegue el agua, ¿no? Porque las personas que no tienen esa posibilidad pagan el agua más cara del Perú. Y, definitivamente, cuando en la mañana, y comentábamos, cuando escuchábamos, sube el agua, nosotros decíamos, ojalá suba, pues, a los cerros, para que ya la gente pueda tener agua corriente. Y es cierto, aumentar el valor del agua para que se potabilice mejor, el tratamiento es más caro, para que haya nuevas redes, pero yo quería referirme un poco y preguntarle acerca de las pérdidas, por dos conceptos, ¿no? La pérdida que hace el usuario final al utilizar el agua indiscriminadamente, a veces vemos gente regando o limpiando su vereda de la calle con agua corriente. O regando parques. O regando parques, regando jardines, etcétera. Y también, ¿qué hace la red pública? Porque, ¿en cuánto se estima la pérdida de agua? Usted nos ha hablado de redes, pues, bien antiguas, pero yo estimo que ahí se está perdiendo muchísima agua, y tal vez habría que priorizar eso antes que hacer nuevas redes. Sí, no, todo tiene que ir en paralelo. Las pérdidas de agua hace ocho años representaban más o menos el 40% de lo que potabiliza Cedapal. Hoy día, debido a las inversiones que ha hecho la propia empresa en el último quinquenio, estas pérdidas han reducido a 28%. Es decir, para que las personas que nos escuchan lo entiendan, o sea, a la hora de distribuir el agua a través de las redes, hay una pérdida. Hay una pérdida. Y esta pérdida es porque las redes no se encuentran en buen estado. Exactamente. Y eso... Hay pérdidas, hay fugas en el sistema de distribución. Claro, y esta disminución que han logrado hacer, ¿ha merecido también un incremento en las tarifas? Porque ahora van a incrementar, entiendo, también para poder mejorar estas redes. Sí, efectivamente. El tema es una inversión continua en saneamiento, ¿no? Entonces, las tarifas, y es un punto que quería agregar también, se aprueban cada cinco años, se actualizan cada cinco años, porque la empresa tiene que tener, presentar ante el regulador, antes de un plan de inversiones, que justamente va acompañado de una actualización de la tarifa. Entonces, ustedes dirán, pero aún así 28% significa todavía un monto importante de pérdidas. Y siempre hagamos el benchmarking a comparación con empresas del exterior. Chile, que tiene un sistema ya, tiene una cobertura casi del 100%, y su sistema está privatizado, para que sea el mejor comparativo a nivel regional, las empresas en Chile están perdiendo 30% de agua. Entonces, hay siempre un costo-beneficio, en cuanto a, cada vez más, si intento reducir más el tema de pérdidas comerciales, me sale más caro invertir en esa reducción de pérdidas, que en mantener mi nivel de cobertura en esos límites. Entonces, es cierto, y para simplemente señalar, efectivamente, las personas que no tienen agua pagan 15 veces más el valor del agua que uno que tiene una conducción domiciliaria. Sí, y comentaba que son cinco años de previsión de planeamiento, lo que se ha probado a partir de ahora. ¿Cómo van a evolucionar las tarifas en esos cinco años? Este año se espera un incremento de 2,90. De 7% en promedio. De 7%, pero traduciéndolo un poco a la gente, a la mayoría van a ser esos casi 3,90. Entre 0,90 céntimos y 2,90. Y yo quisiera sumar a la pregunta de Alejandra, las personas que nos están escuchando y están ahorita en sus casas, en sus carros, ellos dirán, bueno, a mí me va a tocar ese incremento, o sea, va a ser un incremento para todos, algunos más que otros, ¿cómo va a ser? Yo siempre me gusta esto traducirlo en el perfil del consumidor del agua en Lima. Si podemos dar una respuesta así súper concreta y breve, por favor. Se concentran básicamente en dos categorías, la mayoría de los usuarios que nos está escuchando. Los primeros, el rango de consumo es de hasta 10 metros cúbicos. Ahí la mayoría de la población consume 7. La factura que paga todos los meses es 15 soles. Va a subir, en el caso de ellos, 90 céntimos, ¿no? A promedio de 16 soles. Entonces, el segundo gran rango de consumo, los que consumen hasta 25 metros cúbicos. La factura promedio de ellos está entre los 40 soles aproximadamente. Para ellos va a subir aproximadamente 3 soles, de 40 a 43 soles, ¿ok? Y ya el resto de personas que están consumiendo más allá de 25 metros cúbicos, que es un consumo ya altísimo, y ahí había que hacer una especie de revisión interna de los domicilios porque no puede estar consumiendo tanto. Claro. Entonces, ahí el rango de incremento ya va por encima de los 7 soles. ¿Y en los próximos años? En los próximos años, de aquí no hay reajuste hasta el año 3, donde ya hoy en día todo el mundo está recibiendo subsidio. Un subsidio en los primeros rangos de consumo, hasta 25 metros cúbicos. A partir del año 3, solamente va a subir el agua para aquellos que no tienen la característica de contrarles con subsidio. Y a partir del año 4 y 5 va a haber dos incrementos, siempre y cuando CEDAPAL cumpla con las metas de gestión que le impone el regulador y con incremento en promedio 6% también. Bien, señor Patiño, muchísimas gracias por habernos dado esos alcanzos. Gracias también, Alejandra, como siempre, ayudarnos a entender mucho mejor estas noticias de corte económico que nos afectan a todos. No, gracias a ti.